Por eso hoy, aunado a ello y a la mitad del camino del gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores, los guerrerenses seguimos festejando. El día de hoy celebramos un aniversario más del Instituto de Capacitación para el Trabajo y Categro. Señor Gobernador, en estos tres años de su gobierno, usted le ha cumplido a Guerrero con responsabilidad, inteligencia y empeño en su obra política y su obra pública probada. Con turismo, carreteras, pavimentaciones de calles, fertilizante gratuito, los guerrerenses somos testigos de ello y es necesario expresarlo con toda claridad que en Guerrero hay gobernabilidad. A usted le ha tocado un momento difícil que ha sabido sortear con su ilustrada experiencia en beneficio de los guerrerenses. Gobernador, usted trabaja con amor y pasión y trabaja bien, Gobernador. Por Guerrero y para los guerrerenses, Guerrero tiene rumbo, tiene guía, tiene liderazgo con nuestro líder moral Héctor Astudillo Flores. El Icategro, a la mitad del camino, ha avanzado gracias a su apoyo y a través de las 15 unidades de capacitación que se encuentran aquí presentes. Señor Gobernador, usted es un hombre de formación política ajustada a los tiempos que se viven en nuestra actualidad y lo hace con lealtad con los guerrerenses. Guerrero, en su gobierno, avanza con poderes públicos equilibrados. Señor Gobernador, su grata presencia en este evento es agradable. Es de calidad, licenciado Héctor Astudillo. Reciba a título personal de la familia de Categro aquí presente y de la sociedad que se encuentra aquí y de los de afuera nuestra felicitación sincera por su tercer informe de gobierno. Usted no está solo. Los guerrerenses que reconocemos su trabajo político lo acompañamos y lo acompañaremos siempre porque somos mucho más los que queremos un mejor Estado. A la mitad del camino, su gobierno transita con optimismo hacia los propósitos que anhelamos los guerrerenses porque Guerrero lo necesita y porque Guerrero es de todos y Guerrero necesita de todos. ¡Que viva Icategro! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Héctor Astudillo! ¡Que viva Héctor Astudillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!